Cuidar a sus familias puede ser caro, incluso en el mejor de los tiempos. Con esta crisis mundial, muchos han quedado desempleados y no saben a dónde acudir. Si no había pensado en los beneficios de la comida gratuita y a precio reducido para sus niños, ahora puede ser el momento. El programa de comida gratis y a precio reducido es un programa federal confidencial que alimenta a los estudiantes de escuelas públicas para que puedan aprender, pero no es solo una comida gratis. Los estudiantes con comida gratis o a precio reducido pueden tener los siguientes costos reducidos o incluso condonados en la mayoría de los casos. Cuotas de solicitud para la universidad. Cuotas de inscripción de pruebas SAT y o ACT. Cuotas de inscripción de cursos AP. Costos asociados con los cursos de crédito dual. Además, las tarifas se reducen para actividades extracurriculares como banda, orquesta e incluso clases de arte. Ahora es el momento de aplicar. Vaya a www.skullcafe.com. Usando su cuenta de Skull Café, llene la solicitud en línea. También puedes utilizar la aplicación Skull Café en su teléfono inteligente o tableta. Puede instalarlo en Google Play Store para Android o en App Store para su iPhone. Aquí en Denton ISD, somos familia. Y juntos somos mejores. El buen estar de su hijo y de sus seres queridos durante el COVID-19 ha sido nuestra principal preocupación. Y nos quedaremos aquí para ustedes mientras esperamos el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!